Hola, mi nombre es Leonardo Gel, soy profesor de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Hoy presentaremos ante ustedes un recital titulado Música para la mano izquierda, otra cara del piano en Latinoamérica. Este recital forma parte de una investigación que fue publicada recientemente en el número 234 de la revista musical chilena. Esa investigación tuvo como propósito fundamental registrar, documentar el repertorio pianístico latinoamericano escrito exclusivamente para la mano izquierda. Les invito a consultar este número 234 de la revista musical chilena para que puedan acceder a más información sobre esta investigación. No obstante, el recital que hemos preparado para hoy incluye un grupo de 14 obras, dos de ellas en estreno mundial, mientras que ocho constituirán estrenos en Costa Rica. Once han sido las personas creadoras de estas obras, entre ellas tres mujeres y ocho hombres, de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Estas 14 obras serán interpretadas por 12 personas provenientes de seis países como Costa Rica, Panamá, Guatemala, Cuba, Brasil y Venezuela. Todas ellas vinculadas de alguna forma a la Universidad de Costa Rica. Vamos a comenzar el recital con la primera primera obra compuesta en Latinoamérica para mano izquierda según la investigación publicada recientemente, que se trata del Vals de Salón Opus 62 del compositor puertorriqueño Manuel Gregorio Tabárez. Y finalizaremos el recital con una de las obras más recientes, incluso no incluida en esta investigación, pues la base de datos que fue publicada cerró en el año 2019 y la obra que vamos a escuchar hoy al final del recital en su estreno mundial fue compuesta durante el año 2020. Quiero resaltar sobre esta obra de Susan Campos que según la investigación realizada existe en Latinoamérica solamente una obra para piano y otro medio. Se trata de la compositora peruana Olga Pozzi, quien compuso una obra para piano con mano izquierda y piano pregrabado. Sin embargo, la obra de Susan Campos, que tendrá su estreno mundial hoy, ha sido concebida originalmente para piano con mano izquierda y medios electrónicos que participan activamente durante la interpretación. En este caso tendremos el honor de contar con la participación de la propia compositora, quien acompaña en esta presentación al pianista David Sarabia. Otro de los acontecimientos que podríamos resaltar en este recital es el estreno mundial de la obra Milonga para mano izquierda del compositor costarricense Manuel Matarrita, que será interpretada en su estreno mundial por la profesora Rubia Santos, a quien agradecemos también su presencia en este evento. Sin más, doy paso a la música para que disfrutemos y conozcamos este repertorio olvidado como en alguna oportunidad le llamé y por eso en el título decimos que se trata de otra cara del piano en Latinoamérica. Esperamos que sea de su agrado y que sigan compartiendo con la programación de conciertos de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Saludos. 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 Amén. 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 Rebertece Y muere Rebertece 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 Gracias por ver el video 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 Soy el cuerpo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video